¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción. Y bueno, ahora les voy a hablar de la tecnología mild hybrid en los motores de gasolina. Y como dice la pregunta acá, la solución perfecta, bueno, con el fin de cumplir las cada vez más estrictas normas anticontaminación, los sistemas eléctricos de apoyo cada vez están más presentes en los automóviles que son a gasolina. Y bueno, solo la solución, bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, Audi presenta la cuarta generación de uno de sus automóviles con más éxito, el A3, que incluye multitud de sistemas electrónicos y soluciones hasta ahora inéditas para un auto del segmento compacto. El nuevo modelo Audi A3 Sportback, que ya no existe conversión en tres puertas, se lanzará en Europa con una gama de tres motores. Un gasolina TFSI con una potencia de 150 cd y otro llamado TDI de dos litros diesel con dos variantes potencias, 116 o 150 cd. Bueno, el motor de gasolina cuatro cilindros recibe la denominación 35 TFSI y gracias a sus 150 cd y de par máximo de 250 nm, entre 1500 y 350 revoluciones por minuto permite al modelo compacto acelerar de 0 a 100 en tan solo 8,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 224 km por hora. Este motor incorpora una de las tecnologías sobre las que más se habla en la actualidad, la Mile Hybrid, que se empezó a utilizar a mediados del año 1017 y su denominación hace referencia a sus siglas en inglés MHEV, Mile Hybrid Electric Vehicle y cada vez es más habitual sobre todo debido a la estricta norma anticontaminación que deben cumplir los motores de combustión y que obligan a recurrir a sistemas eléctricos auxiliares como a este a los fabricantes para no superar los límites de emisiones contaminantes establecidos en este caso por la Unión Europea. Bueno, en el ejemplo que ocupa el motor TFSI de 1,5 desarrollado por Audi tiene la misma potencia que la otra versión de este profulsor sin este sistema y también proporciona las mismas prestaciones, sin embargo es más eficiente que en definitiva es de lo que se trata. Bueno, para conseguir este objetivo, este bloque anteriormente denominado TFSI incluye un alternador motor de arranque accionado por correa llamado Belt Alternator Starter VAS que alimenta un sistema eléctrico de 48 voltios que integra una batería de iones de litio compacta situada bajo el asiento del pasajero delantero. Todo este dispositivo está refrigerado mediante agua y montado en el frontal del motor de combustión una sólida correa con hervaduras en V lo conecta al cigüeñal y un transformador une el dispositivo con el sistema electrónico convencional de 12 volt. Bueno, en condiciones de circulaciones normales el sistema MHV conocido popularmente como Miro híbrido logra una reducción de consumo de combustible de hasta 0,4 de 0,41 por 100 kilómetros para ello el conductor deja de acelerar y frena ligeramente y el VAS puede recuperar la energía. Bueno, asimismo al arrancar y acelerar desde un régimen bajo ayuda al mencionado bloque TFSI con hasta 9 kilowatts como potencia unos 12 CV y como par 50 Nm y en ciertas situaciones de marcha puede variar la carga que se ejerce sobre el motor de tal manera que aumenta más su eficiencia también gestiona el estado de la carga la batería de 48 voltios y almacena suficiente energía para que en determinadas situaciones el auto pueda desplazarse con inercia con el motor apagado máximo 40 segundos hasta que el motor preciso hasta que en el momento preciso quiero decir, el VAS vuelva a arrancar rápidamente el profulsor la fase arranque y parada automático que se conoce como sistema Start-Stop en el caso de este de este profulsor TFSI se puede activar de una velocidad de 22 km por hora bueno y para lograr la máxima eficacia el sistema de gestión de la propulsión utiliza información del mapa al navegador y de los sensores a bordo para evaluar que es más eficiente si la marcha por inercia o la recuperación así como el conductor presiona el pedal de acelerador de nuevo después de una fase de marcha por inercia o tras una parada el VAS arranca otra vez el motor de combustión bueno, en este sentido se tiene que aclarar se tiene que aclarar que el arranque mediante piñón convencional solo se utiliza para la operación de la puesta en marcha inicial cuando el aceite del motor está todavía frío y se requiere un par de arranque mayor sin embargo el arranque del VAS se controla en base a la demanda de carga por ejemplo si el aire acondicionado se activa y que requiere que se arranque el motor mientras el vehículo está parado dicho motor se pone en marcha de manera suave lo mismo ocurre si el conductor libera el pedal de freno en una fase de start-stop para aproximarse a los vehículos que circulan por delante de él bueno si por el contrario el conductor presiona más el pedal del acelerador debido a la necesidad de una aceleración más rápida el arranque del motor se realizaría de la forma más veloz posible lo que se conoce como arranque predictivo bueno en esta situación el motor se arranca tan pronto como el auto de adelante empieza a moverse incluso si el conductor está todavía apretando el pedal de freno y bueno con esto me despido adiós comifuera chao queda